Acuario está que no puede dormir, literalmente. Hay problemas con el sueño, hay cosas que les está quitando la tranquilidad y la calma, no se sienten confiados. Bueno, cuando tenemos la cabeza así a punto de explotar, cuando estamos enredados, cuando no podemos ver con claridad y hay una confusión increíble. Me parece que esto está relacionado con tomas de decisiones, de si voy o no voy a un lugar, de si me mudo o no me mudo, hago un viaje, pero tiene que ver con los sitios. Todavía no te recomiendo que pases a esa etapa a decir, esto es lo que voy a hacer. Espérate un par de días más, si eres del signo de Acuario, para que te sientas cómodo, porque hay detalles que no has visto y cuando te enteres en este par de días es donde vas a poder tomar esa decisión con seguridad y confianza. Puedes cargar todo el tiempo una selenita, puedes ponerlo como muleto en tus lugares para que limpie y depure esos obstáculos en torno a este viaje o cargarla encima, inclusive, para que la mente no esté tan aturdida, porque mira que así las decisiones no serán como quien dice las acertadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!